Se me va la vida Cuando algún pedazo de canción que se me olvida Va llevándose un retazo de mi vida Justo el que me hablaba del amor El mismo amor que me anima todavía Se me va la vida Cuando mucho de lo que creí se hizo mentira Cuando se derrumba una ilusión y en su caída Va arrastrando con mi corazón Urgando y revolviéndome la herida Se me va la vida Agota por segundo Porque nunca entiendo en realidad Donde va el mundo Y créeme que no es pura metáfora Ni una frase poética Igual me pasa con tu beso en lo profundo Se me va la vida Pero no el empeño Porque no renuncio a ninguno de mis sueños Y si el futuro pinta catastrófico Y suena apocalíptico Te llevaré a mi mundo Te llevaré a mi mundo Y te lo enseño Se me va la vida Se me va la vida Se me va la vida Y no pude ver lo que el futuro prometía Pero yo sigo con la ilusión Pero yo sigo con la ilusión Del primer día Cuando me propuse ir hasta el sol Y ganarle a la muerte La partida Se me va la vida Y te juro que no es queja ni ambición Lo que me inspira Mucho menos que mis ganas Se fatigan Sin nostalgia por lo que no pude hacer Cuando veo a mi madre envejecer Se me va la vida Se me va la vida Agota por segundo Porque nunca entiendo en realidad Donde va el mundo Y créeme Y créeme que no es pura metáfora Ni una frase poética Igual me pasa con tu beso en lo profundo Se me va la vida Pero no el empeño Porque no renuncio Porque no renuncio A ninguno de mis sueños Y si el futuro pinta catastrófico Y suena apocalíptico Te llevaré a mi mundo Y te lo enseño Se me va la vida Agota por segundo Agota por segundo Porque no renuncio Porque no renuncio A ninguno de mis sueños Y si el futuro pinta catastrófico Y suena apocalíptico Y suena apocalíptico Especial, pero no renuncio Y si el futuro pinta catastrófico Para que no renuncio